...y en el camino, cuando no la veía nadie, hacía un baile loco con los hombros, siempre cuando no la veía. Juntándose en sillas, en perros, en motos, hasta que descubría que el cuerpo ya había sido enterrado. Por el 150 aniversario del 5 de mayo, y efectivamente la intención es, creo que es en agosto, en octubre, nos juntamos en el Zócalo y vemos hasta donde llegamos. El objetivo, en un principio es un kilómetro, es el objetivo mínimo, entonces vamos a tratar de superarlo, vamos a estar teniendo estos espacios, estos buzones, para que podamos ir depositando los libros que deseemos donar, y en octubre nos juntaremos allá en el Zócalo. Y seguro serán varios kilómetros, yo estoy segura. Los vamos a alinear, yo creo que van a ser varios kilómetros, aquí, hace rato me decían una gente que además por acá nos acompaña, que se dedica justamente a recuperar libros y armar bibliotecas, que nos iba a donar ya mil. Qué importante, sí. Realmente ya vamos al 20% del objetivo, entonces yo creo que lo vamos a separar por mucho, superar por mucho. Y que todos participen, es un esfuerzo de la comunidad, lo que se logra acá se regalará a bibliotecas en comunidades para que ustedes lo disfruten. Muy bien, Fernando, pues felicidades por esto, y nosotros también vamos, por parte de Más Libros Mejor Futuro, vamos a donar los libros del primer escritor que participó con nosotros, que se llama Eliseo Alberto, es un escritor cubano que acaba de fallecer, pero que nos ayudó muchísimo y cuando murió su familia nos donó su biblioteca. Entonces vamos a donar esa biblioteca para ustedes, Fernando, y ojalá que sean muchísimos kilómetros de libros y que esto sea para generar pues una serie de bibliotecas que enriquezcan muchísimo a comunidades como esta. Todos los libros que ya no usen, todos los libros que ya hayan leído, todos los libros que los hayan llevado a viajar por otros universos, países, épocas, dóblenlo para que otras gentes también puedan enriquecerse con esto. Gracias. 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 Gracias.